Conozco mil maneras para enamorarte, pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me envide acercarme, yeah Cuando estoy borracho me da un resentimiento, que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo, no Pásame la botella, me la bebo hasta el fondo Y si vienes no respondo, no Y si viene otra botella, me la bebo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más, voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otra te comprometiste, pa' mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Conozco mil maneras para enamorarte, pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me envide acercarme, yeah Cuando estoy borracho me da un resentimiento, que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo, no Pásame la botella, me la bebo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más, voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otra te comprometiste, pa' mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Alguien me gusta, pero no puedo decirle ¡Susica! 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 ¡Susica!